Muy buenas noches, el próximo domingo tendremos elecciones legislativas en Colombia. Hoy en Punto de Giro haremos un profundo análisis de la trascendencia y de todo lo que implica una jornada electoral de esta magnitud. Bienvenidos. Y para ese análisis tenemos invitados muy especiales esta noche en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Están con nosotros Verónica Tavares, ella es la coordinadora para Antioquia de la misión de observación electoral MOE. Verónica, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Está igualmente con nosotros el secretario de Participación Ciudadana de la Ciudad de Medellín, Andrés Bedoya. Secretario, bienvenido. Juan, muy buenas noches, un saludo muy especial para los compañeros de esta discusión y bueno, un poco a hablar de las elecciones del próximo domingo, un ejercicio de participación ciudadana. Como debe ser, efectivamente, un ejercicio en el cual todos tenemos que participar. Y están con nosotros voces de la academia, docentes universitarios que nos van a analizar desde su punto de vista lo que tendremos en Colombia el próximo domingo. David Suárez está con nosotros esta noche, bienvenido. Juan Guillermo, buenas noches para ti, a los compañeros de MESI, para todos los televidentes. Igualmente, saludo al docente José Luis Correa. Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, don Juan Guillermo. Y hago extensivo el saludo a los compañeros a los que tengo el honor de acompañar esta noche. Bueno, comencemos contextualizando. Realmente serán elecciones legislativas. Y cuando hablamos de elecciones legislativas, hablamos de qué, profesor Suárez, qué vamos a elegir el próximo domingo y cuáles serán aquellas actividades que estarán de alguna manera al lado de la estructura básica de la elección legislativa. Sí, el domingo se va a elegir lo que es la composición del Senado de la República y la Cámara de Representantes. En Colombia tenemos un Senado integrado por 102 personas y una Cámara de 166 representantes. Adicionalmente, hay dos consultas para candidatos presidenciales. De un lado, lo que se conoce como la alianza entre Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, donde están Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. Los ciudadanos podrán elegir uno de esos tres. Y la consulta entre Gustavo Petro y Caicedo. Entonces, se van a entregar en principio, ahora nos lo presentará a Verónica porque en eso hay alguna confusión. Se supone que a uno le entregan el tarjetón del Senado, el tarjetón de la Cámara y uno solicita, bien sea la consulta de Ordóñez, Iván Duque o de Marta Lucía o el de Caicedo y el de Petro. No se debe votar por los dos, solo por uno de los dos o por ninguna. El ciudadano escoge si no quiere votar por ninguna. Y también, de una vez para aclarar, porque ha habido por ahí mucha distorsión en las redes, el domingo no se vota la consulta anticorrupción. Es un tema que todavía no ha agotado los trámites en el Congreso y ha habido algún error en la información de creer, le han dicho alguna gente que reclame el tarjetón de la consulta anticorrupción. Este domingo no hay consulta anticorrupción. Un poco más adelante vamos a precisar ese tema porque efectivamente ha habido alguna confusión y ha habido alguna desinformación sobre el particular. Profesor José Luis Correa, hablemos un poquito de la trascendencia de una elección de esta naturaleza. Ha sido común escuchar en los últimos días que son unas elecciones de enorme importancia, de enorme trascendencia para el futuro del país. ¿Sí están así? Bueno, Juan Guillermo, las elecciones que tendremos el próximo domingo tienen una importancia que va en un doble sentido. En primer lugar porque da una radiografía de las fuerzas políticas en el país, nos va a dar cuenta de cómo se está configurando, digamos, el panorama para las elecciones de la presidencia de la República. Y de la misma manera pues está en juego la representación de nosotros los ciudadanos. La función básica, fundamental de un congresista es representar los intereses de la ciudadanía en esta institución colegiada del Congreso de la República. En consecuencia hay que anotar una cosa que es importante, sobre todo en materia de explicarle a los ciudadanos cuáles son las funciones de un congresista para que en consecuencia se logre dimensionar qué es lo que pueden hacer ellos y qué no pueden hacer y qué pueden prometer y qué no pueden prometer. Bueno, fundamentalmente el Congreso de la República tiene tres funciones. La primera de ellas es hacer las leyes, ¿sí? Es la obvia, es la básica. La segunda función que tiene el Congreso de la República es ejercer el control político a los miembros del gobierno nacional y esta función es de vital importancia porque ellos son los que van a, digamos, a velar porque los recursos se estén invirtiendo bien y se estén invirtiendo en lo que realmente se necesita. Y en tercer lugar, que yo creo que la importancia más crucial que tiene la función de un legislador es modificar la Constitución mediante actos legislativos, ¿sí? Y eso tiene, digamos, trascendencia ante eventos como las reformas políticas, reformas a la justicia, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna manera, secretario Andrés Bedoya, nos lleva a una conclusión elemental, es decir, ningún ciudadano debería, por lo menos en teoría, estar por fuera de ese marco participativo. Esos son los, Juan, las discusiones que se abren sobre el voto obligatorio, sobre realmente si los ciudadanos están ejerciendo ese derecho a participar y a votar libremente. Hay muchos retos que uno se plantea y que uno lo vive desde la base y es como el tema de la pedagogía electoral, de la cultura política, de buscar que la gente entienda que no solamente es un tema de algunos pocos, sino que es de todos. Y ahí, desde la institucionalidad, pues nosotros desde las bases, desde las instituciones educativas, pero también desde los líderes sociales, hemos intentado empezar a desestigmatizar la política. Eso es muy complejo, pero creo que es un proceso que podemos llevar a largo plazo y es entender que todos debemos de participar y que la participación nos da también un derecho a exigir y hacer un poquito más de control social frente al Congreso. Hoy no existe un control real social de los ciudadanos frente al Congreso como tal, solamente a políticos y a logos y se vuelve eso un tema más de polarización en términos políticos que realmente en el ejercicio de la participación. Muy claro y por eso realmente nuestro llamado es a que participemos activamente el próximo domingo. Verónica, siempre en nuestro país hay algunas situaciones o circunstancias que de alguna manera ponen en riesgo la transparencia, digamos, de una elección de esta naturaleza. Y la misión de observación electoral, pues su nombre lo indica, tiene como fin, como objetivo, pues velar porque las cosas vayan bien. ¿Cómo ha estado esta campaña? ¿Cómo vemos ese panorama para el próximo domingo en Colombia? Bueno, desde la misión de observación electoral nosotros elaboramos unos mapas de riesgo donde identificamos aquellos municipios que pueden tener algún riesgo por dos factores. Uno por el defraude electoral, quiere decir la atipicidad en el desarrollo de las jornadas en términos del nivel de participación, el nivel de votos nulos, el nivel de tarjetones no marcados. Otros de factores de violencia en términos de la presencia de grupos armados organizados, las acciones de estos grupos, adicionalmente la violencia que se ejerce en contra de líderes políticos, sociales y comunales y contra la libertad de prensa y el desplazamiento forzado. Cuando hacemos la combinación de todas estas variables hacemos un análisis que para el departamento de Antioquia nos dio un número de 35 municipios que cuentan con estos dos tipos de riesgo y que cuando lo compartimos en el comité de seguimiento electoral, que es un espacio de encuentro entre la Procuraduría, la gobernación en este caso, la policía, el ejército, la Defensoría del Pueblo y donde la MOE ha sido invitada. Pusimos en común como todos nuestros mapas de riesgo y de allí identificamos que todos teníamos en común, sobre todo la zona norte del departamento, el Bajo Cauca, parte del Nordeste y el Urabá. ¿Y allí cuáles son las amenazas más significativas? Son de dos tipos, los de violencia, tanto por la presencia de grupos armados organizados, pero además como las economías ilegales y esos grupos pueden ir filtrando campañas y pueden estar generando alguna zozobra o presión sobre la población que pueda llevar también a un fraude de tipo electoral. Perfecto, un poco más adelante vamos a puntualizar algunas de esas amenazas y de esos peligros. Profesor Suárez, decíamos al comienzo y lo corroboraba el profesor José Luis Correa, que realmente las elecciones del Congreso siempre son importantes, tienen un impacto enorme, pero hablábamos de un aspecto fundamental que era la forma como estas elecciones pueden conectarse con las próximas jornadas electorales que serán para presidente de la República. Algunos incluso se atreven a decir que casi que estas elecciones del domingo serán una especie de primera vuelta. ¿Sí podría darse? ¿Pueden marcar realmente un camino? ¿Permitirían sacar conclusiones hacia lo que ocurrirá en el país en mayo? Bueno, si bien son relevantes y si bien son importantes y muestran más o menos unas tendencias, yo creo que no hay una relación directa ni una relación necesaria entre los resultados del próximo domingo y las elecciones de mayo. ¿Por qué? Porque todavía en la primera vuelta hay mucha dispersión de candidatos. Entonces, para la primera vuelta todavía va a haber un candidato liberal, hay un candidato de la Alianza Verde, hay un candidato de Cambio Radical, habrá un candidato del uribismo y del pastranismo, habrá un candidato de las FARC, bueno, aunque hoy parece que anunciaron que ya no van. Entonces, todavía queda mucha dispersión para la primera vuelta. Entonces, sería muy difícil que de los resultados del domingo se puedan sacar conclusiones muy tajantes, salvo que sucedieran cosas extraordinarias, que yo no creo que sucedan. O sea, ¿qué serían cosas extraordinarias el domingo? O que el Centro Democrático suba, incremente masivamente el número de senadores, o que baje masivamente el número de senadores, o que también se está esperando un cambio de pronto posible en Cambio Radical. Eso sí podría mostrar mayor fortaleza en unos candidatos que en otros, pero no necesariamente. Pongo el ejemplo, Petro, por ejemplo, individualmente no se puede medir para la primera vuelta con los votos que alcancen el domingo sus candidatos a Senado y Cámara. Porque es posible que los candidatos de Senado y Cámara de Petro no sean muy conocidos en todo el país. En cambio, Petro es un personaje nacional, que roba votos en todas las regiones. A todos los candidatos les va a robar votos. Entonces, como para sintetizar, yo diría que si bien lo del domingo es muy importante, va a mostrar algunas tendencias, va a prender algunas alarmas en algunos partidos, va a emocionar a algunos, va a entristecer a otros, y servirá para acomodamientos, porque en Colombia la gente se acomoda. Y cuando hablo de gente, hablo de los partidos políticos. Muchos se van a acomodar el domingo con los supuestos ganadores. Pero yo creo que la elección presidencial es muy personalista, es muy individualista, es muy de la cara, del rostro, del personaje, más que de los partidos. En cambio, lo del domingo es más de partidos, de movimientos, de votos regionales, de agrupaciones, de maquinaria. En cambio, lo de presidencial ya es uninominal, muy personal. Muy bien. Profesor Correa, en este programa queremos hacer análisis, pero también de alguna manera generar pedagogía. Porque es muy interesante, no todo el mundo está muy familiarizado realmente con el ejercicio de votar el próximo domingo. Y surge una duda entre muchas personas acerca de la diferencia entre las listas abiertas y cerradas. Contemos un poquito cómo funciona y qué es lo que tiene que hacer el ciudadano para diferenciar una y otra. Muy bien, el tema de las listas abiertas o listas por voto preferente tiene una característica. Estas listas se caracterizan por el hecho de que el orden se define después de las elecciones. En consecuencia, los ciudadanos deben marcar el logo del partido o movimiento político de su preferencia y el número. En las listas cerradas, el número, el orden en el que ingresarían los congresistas a conformar esta institución, pues se define antes de las elecciones. Se define por medio de cualquier tipo de mecanismo. Como lo puede definir el líder del partido, lo pueden definir por alguna convención, por alguna suerte de consultas, en fin. Las listas, finalmente lo que importa en términos partidistas y en términos de movimientos políticos es el número de congresistas que le correspondan a cada lista. Porque aquí surge una duda bastante interesante en unos amplios sectores de la ciudadanía. Y es, si Álvaro Uribe, por ejemplo, se saca un millón de votos, eso anularía la posibilidad de ingreso de los otros candidatos de la lista. Y no, lo cierto es que los votos que saquen estas grandes figuras de relevancia nacional, como Álvaro Uribe, como Angélica Lozano, como Jorge Enrique Robledo, etc., aportan a la lista y finalmente, si la lista es abierta, dependiendo del total de votos, comienzan a configurarse estos renglones, el orden de estos renglones. Muy bien. Secretario, hay un tema muy importante y que va ligado a la primera respuesta de Verónica con el tema de todas las amenazas y peligros que tiene una jornada electoral. Aquí también es muy importante llamar a la gente a que denuncie. Es decir, todas esas manifestaciones de constreñimiento o de cualquier otro delito, hay que ponerlas en manos de la autoridad. Fundamental. Nosotros, desde la administración municipal, que estamos en la calle, que hacemos contacto permanente con la ciudadanía, nos encontramos con los líderes que de un momento a otro cambian de equipo político y entonces empiezan a presionar a los de la Junta. A nosotros nos tocaba mandar oficios para que los políticos no utilizaran las sedes públicas, las sedes sociales, porque se hacían reuniones. O sea, acá hay una línea muy delgada entre un tema que es lo legal y lo ético. Pues un partido político, pues si sabes que es una sede de una Junta de Acción Comunal, evita realmente... Pero acá tenemos una particularidad porque los ediles pueden hacer política. Entonces hoy ellos tienen una capacidad de movilizar, porque hacen parte de un partido. Pero eso también lleva al desentendimiento muchas veces de los ciudadanos del común que se ven reflejados en ese líder, que es el presidente de la Junta, y se dedicó a hacer una acción política. Lo que hemos dicho es intentemos que lo comunitario, lo social, se distancie un poco del tema proselitista, del tema electoral. Aunque entendemos que es muy complejo, acá el tema de las denuncias, hemos trabajado con la registraduría, y bueno, y la MOE en la ciudad también tiene una presencia muy importante, y es que la gente realmente cuente qué es lo que está pasando con los delitos electorales, y realmente sí ellos sienten que sus líderes, sus dirigentes están cometiendo ese tipo de actos. Pero es muy poca, muy baja la denuncia como tal que nos llega a nosotros, porque eso se va volviendo parte del paisaje. Y ahí es donde uno tiene que entrar a decir, esto es ilegal, porque la gente cree que como se ha hecho toda la vida, eso no hay ningún problema. Que a mí me digan, vení, vota por este y tené el refrigerio. La gente lo va a ver muy normal, pero eso muchas veces puede estar entrando en un delito electoral. Y quiero justamente, Verónica, hablar de algo que va ligado al tema, pero que más que amenaza de afuera hacia adentro, tiene que ver a veces con el desconocimiento, con la falta de cultura política, a veces con la complejidad de los tarjetones, sobre todo en el tema de las elecciones legislativas. ¿Cuáles son esos riesgos enormes que se tienen para que los votos sean nulos? ¿Por qué tanta cantidad de votos nulos en las últimas elecciones? ¿Y qué hacer para mitigar un poquito ese fenómeno? Bueno, esto puede tener dos orígenes. Uno, efectivamente, el desconocimiento de la ciudadanía sobre cómo se marca un tarjetón. Yo tengo unos tarjetones aquí, por si los podemos mostrar. Y, en segundo lugar, pues que en muchas ocasiones algunas personas durante las votaciones lo que hacen es manipular los tarjetones y hacen que queden como nulos. Entonces, aunque la ciudadanía los marque bien, puede haber algunas personas que los modifican y entonces quedamos en un nivel de votos nulos bastante alto. Ese, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo bastante grandes en el caso por fraude electoral. Las personas, por ejemplo, deben tener claro que van a recibir los dos tarjetones, uno para la Cámara y otro para el Senado. El de la Cámara nos va a presentar tres áreas. Una para la circunscripción territorial de Antioquia. Nosotros los antioqueños tenemos 17 curules en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Otra circunscripción especial de comunidades afrodescendientes. Y aquí abajo está el área de la circunscripción de comunidades indígenas. Entonces, las personas lo que deben hacer es marcar una de las áreas. No pueden marcar para las tres. Yo no puedo votar por una circunscripción territorial y afro, por ejemplo. Tengo que elegir una. Entonces, dependiendo de cuál decido, pues ya marco el tarjetón, como lo explicó el profesor, marcando el partido si es una lista cerrada y el partido y el candidato o candidata si es una lista abierta. Es muy importante que la gente tome una conciencia de que los tarjetones no son para hacer grafitis ni para dejarle mensajes a nadie. El mensaje es votar o no votar por otra persona. Eso se presta para interpretaciones. Son los jurados de votación los que van a decidir si ese voto es válido o no. Pero en todo caso, se ha dicho que mientras esté marcado en el área de un partido, se dará como válido para ese partido. Entonces, nosotros invitamos mucho a la gente a que no protesten allí, no hagan grafitis allí. Lo que hagan es ejercer su derecho y que lo hagan bien para que no le dejen duda ni le dejen cabida a la interpretación del jurado de votación. Yo creo que un punto muy importante es advertir a los ciudadanos que no van a tener ni la foto ni los nombres de los candidatos, porque hay gente que conoce al candidato por la foto o por su nombre. Aparece el logo del partido y números. Entonces, hay que invitar a los ciudadanos a que cuando vayan a votar el domingo deben tener muy claro cuál es el logo del partido por el que quieren votar y el número de su candidato. Tanto en Cámara hay un número como en Senado un número. Entonces, tienen que llevar el logo del partido y por qué número en el Senado y por qué número en la Cámara, porque no van a encontrar ni la foto de su candidato ni el nombre. Claro, yo tengo una inquietud, profesor Suárez, que la tiene mucha gente. Entonces, es lógico que cuando la lista es cerrada, pues se hace una seña, como bien decía Verónica, firme y absolutamente elegible, que estoy votando por ese movimiento político. Ahí no hay ninguna confusión. Pero si la lista es cerrada y yo tengo que votar por el movimiento y luego por un número, ¿qué pasa si voto solamente por el movimiento y no conozco a nadie, no tengo muy claro el número y no voto por un número? ¿Qué pasa con ese voto? No importa. El voto es válido porque se le cuenta al movimiento, como explicaba el profesor ahora. Después al repartir, que es la cifra repartidora, el número de votos del movimiento del partido es muy importante. Entonces, si algún ciudadano por algún motivo se le olvida el número o no le interesa, es posible que un ciudadano diga, yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy de Alianza Verse, yo soy centro democrático y no me interesa cuál de ellos llegue, perfectamente puede votar simplemente por el logo del partido político y ese voto es válido, o sea, voto aporta y ese voto le suma su movimiento. Y en este caso, reiteramos, quiero hacer hincapié en algo que ya explicábamos un poco antes, hay dos consultas interpartidistas, hay que solicitar una de las dos o no solicitar ninguna. Correcto, yo creo que eso es un llamado incluso más a los jurados, que los jurados no vayan, porque es muy posible que los jurados por facilidad, por comodidad, entreguen los cuatro tarjetones. Yo diría que más que para el ciudadano es un llamado para los jurados de que estén bien entrenados en el sentido de que ellos deben entregar es Cámara y Senado y solamente el ciudadano escogerá o solicitará si quiere hacer parte o no de la consulta para candidatos presidenciales y para cuál de las dos, que no se deben votar las dos consultas. Es más, uno diría que en una democracia más desarrollada, más civilizada, más decente, más madura, solo deberían votar los militantes de esos partidos, ¿me explico? Si una de las consultas es por Caicedo Petro, pues debería haber un mecanismo electoral que permitiera saber que solo van a votar por ellos los militantes de esos partidos. Lo mismo en la otra, uno diría que solo deberían votar los candidatos, los militantes del partido de Centro Democrático, del partido conservador de Marta Lucía y de Ordoñez. En Colombia no existe ese limitante, en Colombia. Cualquier ciudadano, independiente del movimiento político que sea, o no tenga ningún movimiento político, puede escoger uno de esos dos tarjetones y elegir uno de esos candidatos que va a representar uno de los movimientos para la campaña presidencial. Claro, y eso me llevaría, profesor Correa, a una reflexión. Es que efectivamente ante esa posibilidad podrían presentarse de alguna manera unas distorsiones, porque hombre, es posible que un grupo interesado en que alguien no quede, pues simplemente pida el tarjetón y reitero, distorsione la voluntad de ese movimiento. Sí, ese es justamente uno de los riesgos que existe al momento de adelantar este tipo de consultas para la escogencia de candidatos presidenciales. Que para evitar que llegue Gustavo Petro, vamos a votar todos por Caicedo, que para evitar que llegue este candidato, vamos a votar por el otro. Y aquí sí es necesario, digamos, hacer un llamado a la seriedad y a la responsabilidad. Además, porque existe siempre la posibilidad de que ese candidato que tú escojas para que no llegue el otro puede llegar efectivamente a la presidencia y terminaríamos con una figura completamente indeseada que por una coyuntura de sabotaje terminaría ocupando el sólido del libertador. Ese es un buen llamado de atención para que todos hagamos las cosas bien el próximo domingo en estas elecciones legislativas. Un tema que, como vemos, tiene muchísimo análisis aquí en Punto de Giro. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche sobre el tema de la jornada electoral del próximo domingo en territorio colombiano. Verónica, estábamos hablando de los tarjetones. Decíamos que el votante encontrará los logos de los partidos y los números en el caso de las listas abiertas. Pero es importante señalar que en las consultas interpartidistas sí habrá foto de los candidatos. Sí, la muestra que nos ha dado la registraduría muestra las fotografías de los candidatos y la candidata. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. No hay fotos en los tarjetones, ni para Senado ni para Cámara, pero sí habrá en las consultas interpartidistas. Secretario, ¿cómo está la ciudad de Medellín preparada para los comicios desde el punto de vista de infraestructura, de todo el esquema de seguridad? Porque ya desde hace varios meses se ha venido trabajando. Sí, ahí hay un trabajo muy articulado con la registraduría, la policía, con todas las instituciones en el comité operativo para las elecciones en el departamento, especialmente en la ciudad de Medellín. No hay grandes novedades sobre los puntos de votación en la ciudad de Medellín. Las condiciones están dadas y hay una disposición para que el domingo a las 7 y 30 al gobernador y el alcalde den la apertura oficial a estas elecciones. No tenemos mayores factores de riesgo hoy que se hayan identificado en el territorio, específicamente en la ciudad de Medellín. Hoy todo está dado, ha existido las garantías para este proceso y esperamos que a las 4 de la tarde del próximo domingo se cierre todo con total tranquilidad y que la abstención baje, porque yo creo que eso es uno de los temas que tenemos que hablar ahora y es este país y específicamente esta ciudad participa muy poco. Sin duda, vamos a hablar un poco más adelante del tema de la abstención. Decía, profesor Suárez, usted hace algún momento que realmente en el marco general estas elecciones parlamentarias no serán tan incidentes en los resultados de las elecciones presidenciales. Pero digamos que hay un caso específico que sí valdría la pena analizar, que es el tema de la FARC, no las FARC, sino ahora la FARC como movimiento político. Recordemos que estarán dentro del tarjetón y de alguna manera sí puede medir algunos temas de aceptación o de rechazo por parte de la sociedad colombiana. Sí, es bueno recordar eso. Dentro del acuerdo de La Habana, pues uno de los compromisos fue que las FARC pasaran de ser un grupo armado a un grupo político y efectivamente el Congreso de la República expidió el año pasado el acto legislativo número 2, donde se permite la configuración de FARC como partido político y en el acuerdo también quedó en el acto legislativo, pues que tienen un derecho automático a tener 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara. Podrían tener menos, perdón, podrían tener más, no menos. Es decir, independiente de los votos que saque la FARC ahora el domingo, tanto para Senado como para Cámara, va a tener 5 senadores y va a tener 5 representantes en la Cámara. Es decir, el Senado pasaría en ese caso a 107 y la Cámara pasaría en ese caso a 171. Otra cosa sería si elige más. Si elige más de 5, entonces eso le va a reducir la curul a otros partidos. ¿Me explico? Si por votos la FARC saca 7 curules en el Senado, tiene las 5 adicionales, pero tendría en 100, porque hay dos que son para comunidades indígenas, dentro de los 100 habrían dos para las FARC para ajustar los 7 y el resto de partidos se repartirían las otras 98. Entonces la votación de la FARC es muy importante para eso. Por un lado, para medir cómo se reparten las curules. En caso de que saque más de 5, repito, si saca 5 o menos, no hay problema, porque las tiene aseguradas. Pero la otra cosa que sería importante es porque va a ser la primera vez que vamos a mirar realmente cuál es el grado de aceptación del grupo de las FARC, porque no es el plebiscito. O sea, nadie podría afirmar que los más de 6 millones de votos del sí en el plebiscito es porque les gustara las FARC, que es una mala información que hay. La gente cree que quien votó sí es porque es de las FARC y eso se va a ver reflejado el domingo. El domingo vamos a ver que no es cierto que los 6 millones que votaron por el sí vayan a votar o apoyar a las FARC electoralmente. Es muy importante que un grupo de estos llegue al Congreso. Yo creo que es una ideología más, una vertiente política más. Y va a medir, el domingo vamos a mirar, cuál es el grado de aceptación en la población colombiana de estos señores haciendo política. Va a ser muy importante medir ese número de votos que van a alcanzar como grupo ya constituido políticamente. Claro, profesor Correa, hay un tema fundamental en toda campaña política que son las ideas, las propuestas. Y realmente hay preocupación, y así lo escucha uno y lo lee en las redes sociales, porque realmente en un esquema como el que vivimos para elecciones de esta naturaleza, no es tan fácil saber qué piensa el uno, qué piensa el otro. Y al final acaba siendo un voto mucho más, como bien lo decía al comienzo el profesor Suárez, un voto más de movimiento, más de grupo, más que realmente tengamos la idea de qué ofrece uno y a diferencia de este, qué ofrece el otro. Sí, aquí hay un asunto bastante preocupante, un problema de fondo, y es el hecho de que en estas elecciones estamos hablando de casi mil candidatos al Senado y casi mil ochocientos candidatos a la Cámara de Representantes. En total son dos mil ochocientos candidatos aproximadamente. Y si a eso le suma, digamos, toda la cantidad de mensajes que emergen del debate alrededor de la competencia por la presidencia de la República, pues el número de propuestas es bastante saturador, es bastante grande y en ese sentido pues el ciudadano tiene, digamos, la responsabilidad de... Es imposible conocerlos a todos, pero mínimamente de estar informado del asunto del debate público e identificar yo como ciudadano qué prioridad tengo. Y en ese sentido, ligada a esa prioridad que yo tengo, cuáles son los candidatos que podrían representar esa prioridad que yo tengo, ¿sí? Porque es que... y de esto se desprende una cosa. Generalmente las candidaturas al Congreso de la República solamente emiten un mensaje, una sola propuesta, indudablemente, porque si sacan dos, tres, cuatro o cinco propuestas, pues la cosa se vuelve una locura. Entonces tenemos esa responsabilidad de identificar qué nos interesa y, digamos, desligarnos de esa tentación siempre presente de votar por el que más nos persuada emocionalmente, ¿sí? Tiene que haber, digamos, un vínculo más racional entre mis intereses como ciudadano y la idea que propone un candidato. Juan Guillermo... Sí, adelante. Para no dejar en punta el tema del movimiento de las FARC, el curule, recordarle también a los ciudadanos porque era una de las preocupaciones que había que finalmente en este momento no van a haber las 16 curules adicionales en cámara que alguna gente creía que era para las FARC, realmente es para las víctimas, pero independientemente de los que crean que sea para las FARC o para las víctimas, esas 16 curules por ahora están negadas porque el acto legislativo en el Congreso no pasó. No pasó, exactamente. Le quería puntualizar al profesor Correa y a los oyentes. Dos mil setecientos treinta y nueve aspirantes en general, novecientos cuarenta y cinco al Senado y mil setecientos noventa y cuatro a la Cámara. Realmente eso no hay manera de entenderlo. Pero de alguna manera eso refleja, profesor Suárez, la debilidad de los partidos, ¿no? Porque, claro, si uno va a individualizar cada propuesta es muy complicado, pero primero, digamos, era muy clara cuál era la filosofía de un partido y era más fácil agrupar esas maneras de pensar. La debilidad de los partidos complica un poco el panorama que estábamos planteando. Bueno, yo creo que serían dos lecturas, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados al bipartidismo, a liberales y conservadores, y nos pasamos décadas criticando eso, cuestionando que solo existiera dos opciones para el ciudadano. Hoy ya tenemos más de diez movimientos, más de diez partidos políticos, incluso en el Congreso actual hay presencia de más de siete partidos diferentes. Hay que advertir que muchos de ellos son derivaciones, son disidencias del liberalismo o disidencias del Partido Conservador. Yo personalmente admiro y apruebo eso. O sea, a mí me gusta que haya dispersión de partidos, que haya muchas opciones, que el ciudadano pueda escoger entre varias modalidades de partido. Me parece que eso amplía la democracia, eso es pluralismo. Lo que pasa es que necesitamos más formación, necesitamos más educación, más pedagogía, y lo que sí necesitamos es que al interior de los partidos haya democracia, porque no nos ganamos nada con que haya muchos partidos políticos, pero son verdaderas dictaduras. Es lo que diga un líder, es lo que diga el cacique. Entonces, la democracia no solamente se mide popularmente, sino que la democracia también se debería haber reflejado al interior de los partidos, en los estatutos de los partidos, que haya una forma democrática para escoger sus candidatos. Muy bien. Iba a agregar algo, Verónica. Sí, yo pienso que una de las cosas que ha mostrado la debilidad de los partidos políticos hoy fue la cantidad de candidatos y candidatas que se presentaron para la presidencia por firmas, y esto de verdad lo que da a entender es que hay una debilidad en términos de lo que puede representar un partido y cómo una persona puede ligarse o no a ese partido y lo que ese partido puede representar. Y tiene que ver mucho también con los escándalos que han tenido en términos de corrupción y lo que ha sucedido en los últimos años. Esa es una anotación realmente bien valiosa. Hablemos de la abstención realmente, secretario de Participación Ciudadana, porque es preocupante efectivamente que esa cifra siempre esté por arriba del 50% y que menos de la mitad de los colombianos, como bien decía el profesor José Luis Correa, pues hagamos válido nuestro derecho a quién nos va a representar. Y la política tiene que ver con todos y en la cotidianidad. Nadie está por fuera del esquema político de un país. El problema se refleja en que no se genera confianza. Y hoy la gente no cree, muchas veces ni en los partidos, ni en el político, ni en que de un pase de un lado a otro y entonces hoy está con una camisa y en la elección que sigue está con otra y eso se vuelve un tema. Y también en el tema del diario Vivir Nacional y es el tema de los escándalos. Y el tema de los escándalos políticos hace que la gente desconfíe y no quiera ir a participar. Hoy la abstención yo creo, los analistas lo tendrán más claro, esta es donde mayor abstención hay, se vota más por presidente y más en la alcaldía y consejo. En esta no hay tanta motivación, no hay tanta por la fecha, entonces se pierden de los tres meses, se pierden dos y no existen los suficientes mecanismos de circular la información de las ideas, de los debates. Hoy en la ciudad una extensión del 60% o 159% es muy delicado porque esto tenemos que buscar la manera de cambiarlo. Y cambiarlo es no decir busquemos otra forma, yo creo que la forma o quiénes son los que están participando para poder llegar un mensaje. El mensaje no ha llegado y yo creo que, como decía el profesor ahora, antes nos quejábamos de dos, ahora nos quejábamos de muchos y eso ahorita ya queremos que sean más poquitos y después siempre buscamos, pero no hemos entendido el tema del proceso para que la gente realmente vaya entendiendo la cultura política, desde la institución educativa que los niños aprendan qué significa votar, qué significa participar. Y ahí pues hay un gran esfuerzo, pero hoy yo creo que el domingo vamos a tener las mismas cifras de participación más o menos y eso también con los nuevos votantes, esos nuevos votantes realmente si la gente que está entre 18 y 20 años sí está participando o ese tema de la motivación del medio día libre para los empleados que tenga ese certificado y pueda acceder al tema de la libreta militar y otro tipo de cosas, esos incentivos no están siendo efectivos o se han vuelto también cuál de esos 40% que participa en un negocio. Yo voto para poder tener medio día libre y esa será la única concepción que la gente tiene. Eso yo creo que es uno de los debates que tenemos que dar y que hay que empezar a propiciar y es el tema de cómo promover la participación para no, pero sin caer en el clientelismo, porque uno muchas veces desde la institucionalidad, pensemos una campaña, pero desde una cosa tan sencilla, hoy nosotros después de esta elección sacaremos una campaña para presidencia y estamos súper preocupados por el color con el que la vamos a sacar, porque o si no ya entra a tener un nivel de es que este le está haciendo trabajo a este, entonces eso ya se vuelve un tema y acá el tema de la desconfianza institucional versus el problema que tenemos hoy de la confiabilidad, pues no se genera también que la institucionalidad muchas veces se vea atada para hacer cualquier tipo de promoción de la participación en este tema electoral específicamente. La única solución es con el fondo del arco iris, ahí están todos los colores, no habría ningún problema. Verónica, estas elecciones, sobre todo las legislativas, digamos que de alguna manera incrementan las amenazas, porque son elecciones propias de grupos, son elecciones propias de fuerzas o poderes regionales, se nota muchísimo realmente la manera como el ciudadano de alguna manera está demasiado expuesto a todos esos riesgos, específicamente el próximo domingo. Sí, digamos que en relación con la elección de presidente, esta es más movida, por llamarlo de alguna manera. De todas maneras, la misión de observación electoral tiene una aplicación de celular y una página web que se llama Pilas con el Voto, donde todos los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer reportes sobre lo que ellos crean, puede ser una anomalía o un fraude electoral. La misión de observación electoral se compromete a llevar toda esta información a las autoridades pertinentes para que inicien las investigaciones. Es muy importante que la gente se ponga como en el sombrero y decir, bueno, voy a ser como un investigador en donde voy a dar información de tiempo, modo y lugar, es decir, en el día tal, a la hora tal, esta persona vestida de tal manera, y realizó las siguientes acciones. Y ahora con, digamos, la posibilidad de la tecnología, de poder hacer una documentación, tomar fotografías, todo esto nos va a servir para llevarlo a las autoridades. Con respecto a la abstención, yo quería decir algo, hacer un llamado a la ciudadanía en términos de que no podemos entender la abstención como una forma de protestar contra los políticos corruptos, ¿cierto? He escuchado a muchas personas que dicen, yo no voto porque es que esa gente, digamos, no tiene calidades éticas para llevar a cabo la función pública. Efectivamente, la abstención se está volviendo un asunto de complicidad. Ustedes mencionaban la cantidad de candidatos que hay, 2.738. Alguno tiene que haber, entre tantos. Tiene que haber uno que, digamos, no tenga ninguna investigación, que no tenga ningún proceso hoy que vaya a ser sancionado. Entonces, el llamado es a que ejerzamos de verdad este derecho, este derecho ganado, que lo hagamos de forma libre. Hay que recordar que ya vender el voto es un delito. Entonces, que lo hagamos de forma libre, de forma consciente, informada, pero que de verdad lo ejerzamos para precisamente protestar contra estos políticos corruptos. Por supuesto. No votar, abstenerse, es perpetuar a los malos y a los corruptos. Y por eso la invitación es a participar el próximo domingo. Ya regresamos en Punto de Giro para seguir hablando de las elecciones legislativas en Colombia. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre las elecciones legislativas del próximo domingo, que tendrán lugar en territorio colombiano. Yo quiero preguntar, Verónica, por algo muy puntual ahora en esta parte final, y es por lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el momento de votar. Hay una serie de restricciones. ¿Por qué no las puntualizamos? En el puesto de votación de 8 a 4 de la tarde, las personas no pueden usar celular, no pueden tomar fotografías, nada. Tampoco pueden darse campañas o distintivos de partidos durante todo el domingo, ni dentro del puesto ni por fuera. También se ha permitido lo que han llamado el pastel. Ahora el profe también nos decía que la gente obviamente no tiene toda la memoria para decir el candidato o el por el que yo quiero votar tiene tal número en tal partido, entonces lo que se permite es que la persona lleve consigo un pastelito con el nombre o con el número del candidato. Pero lo que sí no es permitido es que muchas personas empiecen a entregar pastelitos a todas las personas que vayan llegando al puesto de votación porque se considera como un asunto de campaña. Esas son como las recomendaciones. Otra recomendación, madruguemos. No esperemos hasta la última hora para ir a votar porque a las 4 de la tarde suena el himno nacional y paran las votaciones, así estemos haciendo fila. Entonces es muy importante que la gente madrugue. En el tema de utilizar celulares en el puesto, es bueno señalar que los testigos sí pueden hacerlo, pero luego de las 4. Los testigos electorales, ¿quiénes son? Son esos asignados por partidos políticos para que miren cómo se da el proceso en los puestos de votación y son aquellos quienes están en el momento del conteo de los votos para, digamos, llevar a cabo alguna reclamación. Solo se permite el uso de cámaras de video o fotografía después de las 4 de la tarde, que es efectivamente cuando se da el conteo en las mesas de votación. Muy bien. Si miramos la proyección de lo que se ha hecho, profesor Suárez, estos resultados del próximo domingo, ¿cambiarán realmente las cosas? Siempre existe la ilusión de que haya un cambio, no solo en el país, porque ya es un cambio demasiado iluso, pero por lo pronto en el mismo Congreso puede pasar algo. ¿Realmente los resultados permiten pensar que puede haber un cambio de ritmo y de rumbo? De manera general, yo creo que transformaciones y cambios muy pocos. O sea, es posible que al Congreso, como decía Verónica, ahora lleguen 3, 4, 5 personas nuevas, jóvenes, mujeres, distintas, diferentes, pero no logran, no tienen el poder de penetrar el funcionamiento del Congreso. O sea, el Congreso nuestro tiene ya una dinámica, un comportamiento cotidiano que absorbe al cualquiera. Carlos Gaviria llegó al Congreso, pues qué mejor que un maestro, un filósofo, pero no logró cambiar el Congreso. Hubo intervenciones muy lindas, muy bonitas, instruyó en temas jurídicos. Álvaro Uribe, que es quizá el político más importante de los últimos 20 años, advierto que no soy del Centro Democrático, pero es un dato objetivo, es el político más importante de los últimos 20 años, estuvo estos cuatro años en el Senado y no logró, ¿no es cierto?, penetrar la estructura del Congreso o hacer grandes transformaciones o hacer grandes cambios. Pero con eso no quiero desestimular al elector, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Yo lo que quiero decir es, el Congreso ya tiene una dinámica, ¿por qué? Porque funciona de acuerdo a un reglamento interno, que es una ley, a unas normas constitucionales, hay unos procedimientos ya establecidos y porque las grandes mayorías se van a mantener. Es decir, yo creo que en el Congreso van a seguir existiendo los mismos caciques, los mismos movimientos regionales y es muy difícil cambiar eso en cuatro años. Eso es un proceso largo. Hay que empezar a penetrar el Congreso. Entonces, a medida que vayan llegando de a tres, de a cuatro nuevos, pues se pueden hacer cambios. Pero para este periodo, pues yo quiero ser realista, no espero grandes transformaciones ni grandes cambios en el nuevo Congreso. Y con respecto a eso, habría que anotar una cosa, y es que la juventud del candidato no necesariamente es sinónimo de renovación. Lo que renuevo verdaderamente es, digamos, la innovación en la práctica y no la existencia de una cara joven o de una cara nueva. En consecuencia, ahí, digamos, tengo que insistir en el asunto. La conexión entre el elector y el candidato debe ser racional, debe estar asociada a una idea, debe estar asociada a una forma de hacer política y no a un rostro bonito, no a un asunto persuasivo con respecto a lo que dice el profesor. Claro, y yo quería insistir en algo que planteaba Verónica hace un rato, no vote el voto, cuide el voto, efectivamente, porque es que hay muchas maneras hoy, Verónica, de allegar información. ¿Quién es quién? ¿Cuál es su ojevida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Y hay muchas organizaciones que han hecho un esfuerzo muy grande, porque, a ver, nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos no solo es ir a votar, y ahí paró la cosa. Nosotros también tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento a estos congresistas que fueron elegidos. Hay organizaciones que han hecho seguimiento a las conductas de congresistas, específicamente el año pasado, para los que quieran consultar, hay una página que se llama sihayporquienvotar.co, y es muy importante la página de Congreso Visible o de Antioquia Visible de la Universidad de AFIT, que hizo un seguimiento a los congresistas antioqueños desde el año 2014. Entonces, ahí la gente, si tiene dudas sobre un candidato, puede hacer la consulta sobre ese candidato o candidata en particular, y podrá ver qué proyectos de ley presentó, con quiénes se asoció o hizo acuerdo político para llevar a cabo o para que se votara la ley. También, si se abstuvo, si no asistió, si siempre se retiraba en el momento de votar. O sea, hay unos elementos objetivos importantes para que la gente sepa ese congresista, cómo se comportó y que hoy es candidato o candidata. Entonces, la invitación no es solo a votar, sino también que nosotros siempre estemos haciendo un seguimiento, porque ellos son los que nos están representando, son nuestra voz en ese espacio, en las distintas audiencias. Entonces, es muy importante estas elecciones y que nosotros seamos ciudadanos activos. Yo creo que ese mensaje tenemos que recogerlo, señor secretario, de participación ciudadana, de manera que efectivamente esa es la razón, participar, porque las cosas no cambian solas, las tenemos que cambiar desde la ciudadanía. Hay que hacer un ejercicio de movilización, y esa movilización tiene que ser no solamente en votar acá, sino, como lo decía Verónica, hacer un seguimiento, un control. Realmente, uno recuerda hace dos años las campañas en redes, que yo creo que es un tema también que hay que empezar a tocar, el tema del IVA, y eso entonces no vamos a votar por ninguno. Y hoy se vuelve un tema muy demagógico, porque no hay un control social verdadero, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a hacer, ilustrar un poco frente al tema, frente a los tiempos, frente a cómo se vienen desarrollando los cuatro años de la legislación, pero también en los debates y en los momentos. El hecho, por ejemplo, de tantos candidatos hacer un debate, yo creo que es casi que imposible. Buscar mecanismos para que todos... Y entonces, si no, se vuelve un tema de preferencias. O sea, acá hay que participar, pero es un tema de cultura política desde el respeto, desde también siendo conscientes de lo que nosotros necesitamos y lo que el país y la ciudad específicamente necesiten. Muy claro. Y quiero cerrar con algo, y es el periodo post-votaciones. Cuando elegimos, participamos, ¿a qué tenemos derecho? ¿Cómo debemos hacer ese seguimiento? ¿Cómo debemos, de alguna manera, pedir cuentas a quienes elegimos? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Una advertencia que hay que hacer. Hay una figura en Colombia que se llama la pérdida de investidura. Los congresistas pierden la investidura, es el Consejo de Estado. Hay un cambio este año, porque anteriormente era en única instancia, ahora ya se va a garantizar la doble instancia, y la gente creerá que es una figura poco usada, y no. No, realmente en la historia de la Constitución de los 26 años, más de 35 o 40 congresistas han perdido la investidura en el Consejo de Estado por inasistencia, por tráfico de influencias, por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por participar en contratos, por hacer tráfico. Entonces, yo creo que los ciudadanos deben exigir cuentas, informes. Lo que decía Verónica ahora es muy importante. ¿Usted cómo va a votar en tal tema? ¿Usted por qué no ha hecho debate a la salud? ¿Usted por qué no nos informa? ¿Usted por qué se ausentó el recinto, su ausentismo? ¿Por qué faltó tantas veces? Entonces, yo creo que no termina el domingo, sino que ahí los ciudadanos tienen que hacer un seguimiento y control permanente a sus candidatos. Claro, de alguna manera es esa cultura política que reclamamos, que necesitamos para que salgamos adelante como país, como sociedad. No olvide que en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, usted puede muy fácilmente consultar cuál es su lugar de votación, puede consultar lo que requiera, porque de alguna manera lo importante es que el domingo no nos quedemos en la casa, ayudemos a que las cosas cambien, ayudemos a que definitivamente comencemos un nuevo camino y eso lo podemos construir los ciudadanos uno a uno, haciendo bien las cosas, generando una votación sensata, estudiada, analizada, racional y que de alguna manera piense en el futuro de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por participar en este programa de Punto de Giro y a ustedes por observarnos. Voten el próximo domingo, voten con libertad, voten con criterio, pero voten. ¡Feliz noche!